Ya estamos al aire Saludos a toda la gente que nos está viendo ahí ya Si nos están viendo a alguien que nos diga Estamos ready ya Vamos a estar aquí chequeando, actualizando Estamos con Jay Montana Ahí está, veis Estamos online Que no están viendo No están viendo las 25 personas ya ¿Cómo están? Ya te dije dónde está ahora Que no estén viendo ahí que vayan escribiendo Ahorita mismo lo que estamos haciendo es Poniendo a que lo que la cuenta de Jay Vean también que estamos live Estamos avisándole a toda la gente Quiero explicarle algo Dianyx Bella Hola, ¿cómo están? Desde México Saludos de México Saludos a mucha gente en México Escuchando la música del Preddy De Jay Montana Pronto, vamos a estar por allá Odio los Blackberry Para decirle Estoy usando el de Preddy para conectarme a mi cuenta Y estoy más enredado que Estoy más enredado que Que un mudo cantando un bingo Usted no le dio risa a eso No se ríe de mentira Que se está riendo de mentira Preddy no le gusta ninguno de mi chiste Y hoy voy a comentarle todo lo que pasa con Preddy Porque no le gusta ninguno de mi chiste Estamos aquí entrando, ya tú sabes Entrando en calor Saludos a Je... Jeannie Jeannie Ramírez Ramírez, saludos a Jeannie Ramírez Big Music también en la casa Mi gente es para más Vamos a hacer que el Twitter aquí sea más grande Así que un saludo para toda esa gente Ya, ya lo estoy tirando del tuyo ya La gente lo está viendo Más enredado que Harry Potter en Narnia ¿En qué? Más enredado que Harry Potter en Narnia No entendí No le hagas caso a Preddy Preddy no se va a reír Eso está bueno ¿Quién fue? ¿Cuál fue el compa que dijo eso? Ya no lo vi Hay un montón de seguidores Esto se está flotando Acabamos de empezar Saludos para mi gente de Venezuela Aquí está Chris Ah, Chris Chris, un saludo para Chris Para Christy Hasta Los Ángeles, California Esa es la presidenta de mi grupo allá Del Fans Club en California Vamos a estar el 25 Llegando a California El 26 tenemos un evento con latinos Así que mi gente pendiente en California Saludos para Chris Esa es la presidenta oficial de mi Fans Club Desde Santiago Lorena Veragua ¿Cómo está? ¿Todo bien? Saludos para los parceros en Bogotá Vamos a estar en Bogotá El 21 de mayo Eventos 40 principales No se lo pueden perder Toda la pregunta que tengan para ayudar a Montana Usted sabe Estamos en la base secreta número 2 Y estamos aquí live Es que le digo a la comp Miren Previa Ya Agarró un buen sencillito Ahora tenemos una base secreta número 2 Que nos queda más cerca de todo Todavía no vamos a decir cuál es Porque ya es secreta Así que no podemos decir dónde es Pero Nos queda más cerca de todo Y A veces vamos dependiendo Más privacidad Nos vamos por allá Otra vez para Burunga Saludos a toda la gente Por allá por el Reyhan Y si no Nos quedamos aquí en la base secreta número 2 Así que Hay que aceptarlo La base secreta número 1 Ya la conocían bastante Ya Ya no era tan secreta Así que Tuvimos que inventar otra base Estamos en otro wing Ahorita vimos La base secreta número 2 Saludos para mi gente En Cali Para todas las emisoras en Cali Allá hay una cosa que se llama ¿Cómo se llama? Lo que uno se toma en Shock ¿Cómo se llama eso? Es un vaso que viene con Fruta Choclo Chorco Mi gente Alguien de Cali Que me diga ¿Cómo es que se llama? Esa bebida Es una Como un Chucha ¿Qué te digo? Un frosty O como algo de fruta Helado Eso se llama choclo Chorco Javi Manzanero Este de Madrid España Nos está viendo Saludos Gol de Panamá Dice Yo creo que estamos Medio de un partido Aquí haciendo Sí La gente viendo el tuicán Y por otro lado Viendo el partido Cholados Cholados Así será Un cholado Un cholado Así que vamos a estar por Cali También para La gira arranca el 21 de mayo Y vamos a estar alrededor De todo Colombia De ahí pasamos A Ecuador Venezuela Perú Y creo que Argentina También no está confirmado Así que pendiente Saludos a Juliana Besos Usted ya mandó el link Aquí Vamos a estar en Miami Vamos a estar en Miami A la panameña Que me está preguntando Vamos a estar en Miami El 28 Vamos a llegar el 28 A entregar uno de los premios Billboard Vamos a estar entregándolo Esta ocasión Y al día siguiente Tenemos un evento de radio Así que pendiente A todas las emisoras Allá en Miami Que vamos a estar en una presentación Exclusiva Ese día Allá en Miami Así que No te lo puedes perder El Viernes Vamos a tener una presentación En Miami Así que La panameña Sexy panameña Se llama Que esté pendiente De la emisora Saludos desde Michigan Michigan Para Gaby También saludos para Gaby En Michigan Ojalá estemos pronto Por ahí Saludos para Coleman En Colombia Cali Como está Todo bien Cali 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 Este Venezuela Ahí se fue muy rápido Sorry Tiene que cantar un poquito La melodía Señores Apenas estamos empezando Estamos empezando Esto aquí va a ser Un concierto De todo Acústico Life Freestyle De todo Aquí va a haber Así que estén pendientes Todo Va a demorar Bastantito Vamos esperando Que llegue Toda la gente Para estar ready Y empezar Con lo que va a ser Yo estoy mal Jey Montana Was 35 Last week En Panamanian Follow Friday Ranking Estoy en un 35 Estoy muy Muy mal Usted Que me está matando Ahorita mismo Yo tengo Amigo Cuantos tengo Amigo Y Montana Tiene como 7000 Seguidores Cierto Estoy mal Como va a permitir Que uno de los artistas Que ahorita mismo Están representando A Panamá En el mundo entero Solo tenga 7000 Seguidores Mi gente Vamos a darle Follow A Joy Montana A Joy Montana A Joy Montana Es el twitter De Joy Montana Para que suba Que ahorita mismo Uno de los artistas Número uno En Panamá Representando En el extranjero Y tiene la canción De la melodía Pegada en todos lados Y un montón de canciones Más que tiene Panamá sonando De hace rato Saludos Barranquilla También vamos a estar Por Barranquilla Saludos Barranquilla Colombia Vamos a estar por allá Ya les dije Que el 21 arranca La gira El 21 de mayo Arranca la gira Por Colombia Así que Pendiente a todas mis mujeres Vamos a estar por Barranquilla Cali Bogotá Que va a ser el primer evento Espero estar en Medellín Así que quiero mandarle Hasta Medellín Un saludo A todas las emisoras Que le han dado el apoyo Principalmente A mi compa HZ Y también A mi hermano Del alma Semáforo Que siempre le han dado El apoyo a Joey Montana Desde que empezó Así que un saludo Para mi gente En Colombia Que son Fueron el primer país Que le dio el apoyo A Joey Montana Cuando salió aquí de Panamá Dice Yarisa Que si me quedó gustando El TweetCamp Si la verdad Que es una manera De traerle Algo más directo A todos ustedes Estamos aquí Con De mis artistas Que trabaja conmigo Desde que inició Prácticamente Como Joey Montana Este es mi papá Mi papá Que me levantó De las cenizas Como la de Fénix Resurriendo De las cenizas Yo Johanna Palma Tus ojos no me ven Con esos lentes Predi Muax Yo te sigo Ella Contestó una pregunta Una vez Que yo hice Y yo le doy Yo la estoy siguiendo A ella en Twitter Mira mi sonrisa Fresca 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 Vena Quiero mandar un saludo A A Joyoy Que eso va Muero por verte Eso va Esos son como 3000 Si tú me consigues 5000 fans Ahí estamos Ahí hablamos Un saludo para Elia Ortega Hasta Mississippi Hasta Mississippi Debe ser Me imagino que son panameños Que están por allá Así que un saludo para ellos Espero pronto estar por allá Así que pendiente Toda la emisora Estamos Estamos haciendo un trabajo Bien fuerte Carelis Desde Venezuela Sorry Carelis Saludo Carelis Vamos a estar por Venezuela En la gira Ahí nos están ofreciendo Vamos a estar trabajando También con unos muchachos De Venezuela No puedo decir el nombre Todavía Pero Pero vamos a estar trabajando Por allá Y Y sigan pidiendo la melodía Sigan pidiendo la melodía Allá en Venezuela Mi gente Desde México Nos están viendo también Desde Cartagena Colombia Lenín Cartagena Lenín Saludo para Lenín Que hicimos el video En Cartagena Freddy fue Pero Freddy no pudo salir En el video Porque se borraron las cintas Vamos Es el power El power que tenía el man Que veló las cintas A la gente Tengo que contarle La historia real Del video De la melodía Yo fui al video Yo Enfermo Fui para Colombia Estaba enfermo Lo saben Estaba enfermo Estaba enfermo Fui a Colombia Y lastimosamente Bueno Yo hice mi toma Todo bien En un estudio chévere Allá Lastimosamente Se quemaron la cinta Y no pude salir En el video De la melodía Entonces ahora Voy a montar la otra parte Entonces Yo me voy de aquí Yo hice Yo sé que Mi compa Freddy No se puede quedar por fuera Así que Freddy Yo voy a pagar Todo para que ese tipo Se venga y grabe a Freddy Bueno Bueno Vinimos a grabarnos Nos fuimos a la playa A la otra parte Tuvimos una playa De por acá De Panamá Cuando llegamos Para el estudio Este señor Como siempre Se queda dormido Lo empiezo a llamar Lo empiezo a llamar Lo empiezo a llamar Jamás apareció el Freddy Así que por eso No salió en el video Era mucho Yo creo que era Mucha guapura Para las cámaras Y por eso fue Que se velaron las cintas Pero para el próximo video Si vamos a estar aquí Con Freddy Y como le estoy diciendo Freddy Vamos a tratar de hacer esto Más seguido Vamos a hacer una Vamos a hacer una Mira la que vamos a hacer Phantom y yo de Montana Freestyle Eso está fuerte Eso está fuerte Y vamos a hacer uno Phantom Flex Y yo Y yo y Montana Ese es el próximo Tricam Aquí contándole a la gente Todo Buen baile Freddy Dice Amigo Usted nunca me ha visto Hacer este paso JP Saludos para JP Ponga la cámara Y te llevo a hacer un paso Dale Usted nunca ha visto esto Mira este paso Viene para ponerme una cámara Y para que se vea ¿A dónde aquí lo pongo? ¿Qué lo pongo aquí amigo? Apúntame ahí Que viene el paso Para que toda la gente vea Espérate aguanta Se vea todo el piso Y todo Este es un paso Que yo aprendí De pequeño Aguanta amigo Que no sé No sé cómo ponerlo Ahí está Ahí está Viene el paso Ah Ah Ay Y él dice Que mis chistes Y él dice Que mis chistes Son malos Por favor Y para que sepan Preddy No toma No hace nada Así es normalmente Bueno Cuando está de buen humor Ahorita estamos Ahorita está de buen humor Porque si no Ahí está Un pasito Tire Oh Eso se llama El paso De la canoa Mira este Están bicopiando Tu paso Están bicopiando Un besote Clase de paso Salud Vengo otro amigo Tengo otro Ahí va Viene otro No me va a darle nada Porque yo creo que Venga Aguanta Voy Aguanta 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 Púntalo bien Que va el segundo paso Para la gente Este va con Flow de pies Es el Michael Jackson Cojo Chucha amigo Tírate tu paso Tire Tire Va Punta 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 Repetición Miren Miren El Michael Jackson Gua 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 Michael Jackson Hace falta Hacer algo De producción Con los panas De Ecuador Aquí estamos Para conversar Un saludo Para la gente De Ecuador Todavía no Hemos tenido Ningún contacto Para allá Y Vamos a estar También de gira Ecuador Es uno de los países Incluido en la gira De altura de la melodía Mungo Estilo Freddy Michael Freddy Michael Jackson Se queda corto No seas así Está ese man Revolcándose Ahorita A mí Tienes que revisar Tu video También DJ McQueen Dice Estás pasado Amigo Toda la gente De AK47 Que está viendo Mi hermano Vampiro Brian Fer Todos Están trancados Dale un chance Toda la gente De AK47 Que está viendo Pendiente Mi pana El curillo PR El Freddy Jackson Tengo otro paso Amigo Que usted nunca ha visto Ahora te volviste Pasar Y tengo Tengo otro Un saludo Para J Room Estudios Saludos hasta México Estamos con Westwood En México Lo mismo que manejan Camila Ray Vamos a estar por allá Haciendo entonces ya promoción Así que Pendiente también Mi gente de México Eso va después de Sudamérica Paso de comedia Dice Saludos a mi gente de México Panamá Pinky También saludos Para Panamá Pinky Yo hoy Están pidiendo tu paso La gente está pidiendo Un paso montanal Tienes que tirar algo Tienes para tirar un montanal Estamos aquí Paso montanal Tienes para tirarte un paso Montanal La gente está aquí Va Che que no queda aire ahí Eso es aquí Cerquita Tira un ritmo Pero mira Mismo movimiento Mismo movimiento Tira el paso Ya Tira pero tíralo Tira lo que está allá Pero míralo en la cámara Dale Eso es lo único Si no voy a pasar mi pena Y ya no me va a querer más la fan Yo hoy me decepcionaste Acaba de tirar su paso Acabo de tirar mi paso Eso se llama el electrochoc Amigo estoy Soy Más lento que una tortuga Con ese Blackberry Nunca he usado Blackberry No me gustan los Blackberry Como bailarín y comediantes Son muy buenos cantantes Como bailarín y comediantes Son muy buenos cantantes A los que no saben ya Regresando a lo musical Viene la tanda del remix Con Joey Montana Su último dos temas Que han salido A la radio No podemos decir con quienes Pero para todos los fanáticos Ray Ruiz Si se puede decir El de Ray Ruiz Si Ray Ruiz Ya lo acabo de decir Ta 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 Después de la sorpresa Y el otro si no podemos decir Lo de la melodía Si son dos remixes Que vienen ahí Que no podemos decirlo Son Con un artista de Colombia Otra artista de México Y unos artistas de Puerto Rico Así que Freddy no más Es el único que saben Bueno Con respecto a lo de Ray Ruiz Nosotros hicimos una canción Que se llama Con un beso Que es una fusión Somos los primeros En hacer una fusión De música urbana Con salsa De una manera juvenil Y decidimos hacer el ritmo Con uno de los grandes Exponentes de la salsa Como lo es Ray Ruiz Y hacer algo a otro nivel Llevar esta canción Ya más allá En la tendencia De lo que tiene que ver La salsa Así que la gente Es pendiente Con el ritmo Con un beso JP Saludos JP Ya te mandé Saludos compi Saludos para JP También Karen Segura Dice hola ¿Cómo estás? El Corillo PR También saludo para el Corillo PR Gilman Gilman ¿Cómo estás? De Chiriquí Saludos para mi gente De Chiriquí No sé cómo vamos todavía En el béisbol Pero creo que vamos matando Digo yo Dice Pasa tu ping ahí Aquí está Toma ¿Cuándo vuelve a Cartagena? Vamos a estar en Cartagena Ya te dije El 21 de mayo Vamos a estar por allá Haciendo promoción Desde el 21 de mayo Arranca Cartagena Así que mi gente Tiene que estar pendiente Por allá Usted está para poner MS Hay mientras Antes que no se ponga Lo suyo Sí Yo estoy más enredado Que más enredado Estuvo bueno Ese de más enredado Que Harry Potter En Narnia Narnia Es la película Que se parece a Harry Potter Que sale en Los Peladitos Y El León No sabía Pues El Peladito y El León En Narnia Y Harry Potter Saludos Harry Potter Narnia Chucha Ves Ves Lo que yo tengo que pasar Con este man A.K.A. Limón Agrio Dice Dice Freddy Ven Ven a Houston Dice O Joyera No Freddy Cuando van a sacar Un Dembow Old School Y cuando viene Para New Jersey Freddy Para New Jersey Ese más se pasa aquí Así que no creo Yo creo que sí Por promoción Sí voy Nicaragua Tuvimos por Nicaragua Para la Teletón Y también tuvimos En En Moots Y usted la gente Que fue a la discoteca Supo que fue un lleno Completo Ahí teníamos Imágenes Así que Por ahí vamos a estar Editando todas las imágenes Por allá Saludos para Big Music También Mi comba de Big Music Olga allí Le gusta sentir Hasta Barranquilla Barranquilla Tuvimos una presentación En una emisora Que se llamaba Tiempo Me acuerdo también Saludos Hasta Barranquilla También A mi compa De la nueva Gracias por el apoyo Que siempre le han dado A todas las emisoras Por allá Olímpica Tropicana A toda la gente Saludos por allá Saludos para Fer Del Valle Ginny Ramírez También Saludos Vista Alegre Como está mi gente Allá Rayhan Que hacen Mi canción Es la melodía Dice Si o 91 La amo La melodía Está en la posición Número 19 En el charo urbano De Billboard Así que En el general Para mí Principalmente Es un sueño Y aparte Tiene un par De éxitos Hay Pero para mí Es un sueño Que la canción Esté dentro De las primeras 20 posiciones De Billboard Y Besito para Para Karen También Vamos para Medellín Mi gente Medellín Si vamos a estar Por allá Por Medellín Si vamos a estar Y Vamos a estar Realizando Todo lo que son Las promociones Visitando Vídeos amigos Y gente Que ha hecho posible La carrera Yo en Montana Colombia Quiero decirle Que es un país Que piensa Es un país Muy importante Para mí Y que Que fue el primer País que le dio Por ahí yo en Montana Me pregunta Loki Que qué pienso De Jowell y Randy Jowell y Randy Para nosotros Son para mí En lo personal Fueron unos artistas Que son para mí Uno de los artistas Que yo más admiraba Y que le dieron apoyo A Jowell y Montana Para el remix El remix De tus ojos no me ven Jowell y Randy Jowell y Randy Para mí son Ahorita mismo Uno de los artistas Más importantes De Puerto Rico Sangre nueva Gente que tiene Un flow totalmente Sin igual Estuvieron por Panamá Lamentablemente No pude Cantar con ellos La canción En el show Que tuvieron por Panamá Así que Saludos para Para todos los boricos A Jowell y Randy Mi respeto Bien grande Y para todos los boricos Bueno Predici Está siempre hablando Con ellos Y todo eso Pero un saludo Para ellos Muy grande Saludos a Jowell y Randy A Gelostar También Un hermano allá Duro Gelostar Gelostar También es bien duro Yo lo vengo siguiendo Desde cuando estaba En Houston Viviendo Muy buen artista Gelostar Carlata Venezuela Saludos a Venezuela Chamo Chama Reina Pepiá Tuve en Maturín En Maracay En Margarita Y me quedaba En el hotel Meliá Ahí en Caracas Así que Conozco muy bien Venezuela Carabobo Toda esa gente Saludos para allá La Guaira Jowell y Randy Claro Jowell y Randy Grande Saludos para Clarisa También aquí en Panamá Ahí está el mentado Díaz A Ropin Ese día A Ropin A Ropin A Ropin A Ropin Es más famoso Que nosotros Dos juntos Sí Más famoso Que Parijilton Y todo Dios Evita hasta Colón Saludos a toda la gente A Ropin Saludos Saludos a las redes En Panamá Este está comiendo Se está comiendo Lo que trae Como siempre Estas son unas Que Estas Son unas Lilibet Saludos ¿Cómo están? ¿Quiénes besitos Son de yo y mío no? Sorry Yo estuve en Barquisimeto También Tuve A la gente de Venezuela Con decirle que yo tuve Hasta en Anaco Imagínense eso Hasta Anaco Llegué en Venezuela Así que salud Para Barquisimeto Y toda la gente Lo siento Lo siento Views Sagi Quita de la camisa Eso no va Hoy no va Freddy dice que vayas a Cartagena otra vez Para otro video Dice No gracias No gracias Menos si se van A menos que sea En High Definition Si en cine no Se dañan los tapes Lo que estamos trabajando Pre dice que pongan un preview Esa es buena Esa es ¿Quién fue esa la P? Si se fue la P Dice que pusiéramos algo De lo que estamos trabajando Ya te lo diré La gente siga subiendo Ahorita mismo tenemos 175 personas Estamos mal Estamos mal Compi Vamos Minelli Miranda Igual que mi apellido Saludos para Minelli Miranda Saludos para Ela también Un saludo para Lilia Para Melisa Gracias Por seguirme Vamos a ir activando esto ya JP dice que excelente tema Con un beso Freddy Freddy no es así como está ahorita Que querés inquieto dice ¿Cómo así? Que te estás moviendo Que no para Yo soy así Saludos mía A ver Mándale saludos para Giuseppe Belio Giuseppe Mi respeto Ya tú sabes como es Juan tuyo dice Hay poco porque salieron a ver el juego De la cele Ojalá la cele gana No le había metido menta al juego Como sea estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí En que Alguien que me diga como va el juego Y en que periodo va En esto En esto En esto En esto En esto Te he hablado un rato yo Canto un pedacito Tus ojos no me ven Eso va Estamos seteando el equipo Quédate quieto Freddy Te mueves Ya no me muevo más De aquí Te mandaron a quedarme quieto No me voy a mover Uno, dos, tres, pan y queso Voy a ir preparando un rimillo ahí Perdimos en penales Siete a seis Nos quedamos en el cuarto No me digas eso Chile, Chile, saludos para Chile, Chile, Chile Toda mi gente en Chile Saludos muchas veces Espero que la sigan pasando bien Espero estar pronto por allá Y ojalá me vean viña en el mar un día de esta Así que ustedes son los que lo hacen posible Hola, Sweet Girl, dice Freddy Hola, mi amor, ¿cómo estás? Saludos a Marce Saludos a Marce Díaz hasta Cali Saludos Cuídate mucho Besito Si vamos para el Mundial Pues de todas maneras Tenemos que matar Si no New York En la casa también Estamos sonando allá En la mega de Nueva York Así que la gente pida La melodía en la mega Por favor Freddy no es buricua Pero es casi buricua Pues se pasa allá No Marí, no Marí Eso no va Quítate los leyes de Freddy Dice Sweet Girl Dice que me tire algo Dice Muplack Saludos Yo y respeto Saludos para José Saludos a Argentina Toda la gente de Argentina ¿Cómo estamos en Argentina? ¿Qué canción está sonando en Argentina? Que me diga Camy Panaluca ¿Cómo estamos por allá? Oh Giovanna tiene fotos mía Giovanna tiene fotos mía Cuando yo era Salía con Junior Run En un concierto por allá Imagínate La gente está pidiendo melodía La gente está pidiendo melodía Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso en el día En los detalles Contigo todo es sol Tíralo, tíralo Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso en el día En los detalles Contigo todo es sol Tú eres tan perfecta Ah, ah, yeah Tú eres tan perfecta para mí Yo nací en Chiriquí Sigo con mi mambo Sabe que es así con el Freddy Tú sabes que estoy ready Es la melodía Get ready Desde Panamá Hasta Nicaragua Pasando Por Veragua Santiago Improvisando soy un mago Y del coro dice Me party Por la calle Contigo no pienso En el día En los detalles Contigo todo es sol Playa y arena Tú eres tan perfecta Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día En los detalles Contigo todo es sol Playa y arena Tú eres la melodía Que no sale en mi cabeza Y ahora yo voy a tocar Dice No me vas a dejar sin trabajo ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Ey pero ¿Qué dos? ¿Por qué? No te quedo 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 Frente a que tú no sabías Que iba a hacer ese proyecto De hecho tú fuiste el primero En hacer un freestyle Y siempre te escucho Diciendo Que como tú no estabas contento Con tu freestyle Porque en verdad Tú sí lo hiciste Sin imaginar Que eso se iba a convertir En eso Explícanos ¿Qué pasó ahí? Bueno Lo que pasa Es que ya estábamos un día En el estudio Y si pueden ver Ese día Fue la primera vez Que grabamos Algo que estábamos haciendo Déjame responderle un poco A la gente Aquí en el presentatorio Tú busca El plugin Número Baggy's Tricks Of Barren Legs No me sé los nombres De los plugins Freddy siempre me dice Ese es el Omnifer Con el Barren Mantén Y yo no sé Cuáles son El Truco Barrios El Truco Barrios El Barra Mami Deo Mira Dice Con los 200 viewers Freddy se quitó los lentes Y yo no Ya llegamos a los 200 Colombia Estamos matando 210 Mira quién está en sintonía El mismo Franklin Robinson Yo Franklin Quiero que sepa Que estamos ahorita mismo Esto es CNN Panamá Nos está viendo todo el mundo Y eso que está Estamos compitiendo Contra el juego de fútbol Lástima que perdimos Pero no importa Vamos para el mundial Eso es lo importante A la gente que reporte Sintonía Y ahorita mismo Le estamos ganando Los canales de televisión A todos los canales Deberíamos poner Propagando Y tú Todos los patrocinadores Vamos a tener esto Una vez a la semana Si quieres patrocinar Mira yo estoy hablando De negocio No hombre Freddy cuando venir A Nueva York Promocionar tu artista En la media Dice Freddy pronto viene Con sus nuevos artistas Por ahí Yo también tengo Un artistita Que está por el área Así que Freddy viene Con muchos proyectos También Usted Ya vengo a orinar Ya tengo Este es el único artista Que en medio De una entrevista Se va a orinar Así que quedo yo Hablando aquí Locura Voy a contar Hasta 10 Todos los mensajes Aquí son Para yo Y Montana Me robó el rating Vamos a ver Si tengo alguna fanática Ahí por lo menos Que me diga algo Todos los besitos Han sido para yo Ya vamos a meter Al gimnasio Para ver si nos ponemos En algo Saludos a Beatriz En Cartagena Ya estamos A toda la gente Que estaba esperando Mi disco Hemos tenido Un pequeño Atraso Con mi álbum Porque estuve Trabajando En diferentes proyectos Como el disco Nuevo de Nova Iori En el nuevo disco De Franco El Gorila También estábamos Trabajando ahí Y hemos estado También trabajando Bastante con Eddie Avila Lo que es 180 Ya nos vamos a poner Para el disco De nosotros Otra vez A terminar Y a trabajar El disco De Predicador Presenta Que va a incluir A los mejores artistas Ya tengo voces De Cafu Banton El Rookie Joey Montana Phantom El Comano Tiburón Un montón de artistas De Panamá Y mi disco Va a ser mitad Artista de Panamá Y mitad Artista de Puerto Rico Así que a la gente Que esté pendiente Porque vamos a hacer Historia en la música Con el primer disco La primera producción Que contiene Artistas de Puerto Rico Y Panamá No en una competencia Pero si Cada uno Demostrando su talento Así que pienso Que va a ser uno De los Productos Más Importante Del género En Panamá Yo quiero un saludo Y un besito tuyo Dice Ah, se fue Estaba lindísima Predicador Un saludo también Carito Se fue Lilybert Dice Como va tu disco Acabo de contestarlo ¿Qué proyectos tienes Para ahora? Ya dije Estoy trabajando El disco mío Estamos Con Looney Looney tuvo En Panamá Estuvieron 30 días En Panamá Estuvimos haciendo Todas las bases Del disco Maflow 3 En el disco De Maflow 3 Van a estar Todos los grandes Artistas de reggaetón Incluidos Así que Un 3 de señor Aquí hablando Por teléfono Con Looney Looney Tunes Tiny Predicador Presenta en el Maflow 3 Estamos trabajando Con Tiny También en ese En ese proyecto A todos los fanáticos Del reggaetón Dice Predic ¿Verdad que vas a trabajar Con el comando Tiburón Evoluciona? No los conozco No sé quiénes son El comando Tiburón La evolución Andan diciendo Que yo los produje No sé Nunca lo he visto En mi vida Y yo solo trabajo Con el comando Tiburón El original Yomar Webb Dímelo Omar ¿Cómo estás? De Chiriquí Dice ¿Sabes que somos? De allá JP dice Predic Regálame un saludo ¿Cómo estás? JP siempre pendiente Ahí Se me hizo Una cosita ahí Respeto Para la gente De Santiago Dice Santiago de Veragua Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo La gente De Big Music Apoyándome ¿En ese vlog? ¿En ese vlog? ¿A ver? ¿No lo veo? ¿A ver? A toda la gente De Panamá Reggae Que está viendo Ahí apoyan A predicador Desde Hace añales Desde Long Time Long Time Minoquil De Mapaya Santiago de Chile Viendo Yo me quito de aquí Ya que regresó Y Montana Santiago de Chile Saludos para toda la gente En Chile Chi 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 Le 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 Voy a vivo Saludos para Sweet Girl Giuseppe ¿Cómo comienza la melodía? Dice que le tiras un pince ¿Cuándo comienza la? ¿La melodía entonces? Sí Yo ni me acuerdo De tantas canciones Voy a hacer algo aquí Para ver si queda parecido David de la Cáscara Dice que David de la Cáscara Está en sintonía ¿Dónde dice? Yo no sé Yo no lo he visto ¿Tú lo tienes? Si David está en sintonía Un saludo para mi compa David de la Cáscara Yo lo tengo ahí En el Twitter ¿Tú lo tienes? No sé si está viendo Dile que se comunique Que se comunique El mentado de David Yo chequeo ahí Ahorita mismo Le estamos quitando El rating A la Cáscara A todo el mundo Vamos a empezar David Vamos a tirarte Este segmento a ti Te lo vamos a dar Para la Cáscara ¿Cuánto hay? Ya La Pepa TV ¿Cómo se llama? Ñame TV Me ofreció Dos millones de dólares Saludos para Carito Carito Nice ¿Cuántas canciones Vas a cantar En un concierto de Shakira? Vas a estar en el concierto De Shakira Vamos a estar abriendo Sí, vamos a estar abriendo El concierto de Shakira Vamos a estar interpretando Alrededor de una Pocas canciones Porque hay varios artistas Me están llamando Estados Unidos Así que ese debe ser José Márquez Crisis Si José está en sintonía Y me está viendo Avísame Que me avise José Creo que no he dicho nada Que atente contra la diquera Está bien Yo le mando un saludo A la Fábula Enterprise De Perú Saludos para mi gente de Perú No hemos estado en Perú Porque Hasta el momento No podemos conseguir Con los programas Lo que hacen eventos Así que por ahí Pronto vamos a estar Oigan como empieza la melodía Espera ahí Tírale Se me olvidó Ahí va Ahora sí Se me olvidó Pero por ahí Por ahí es Es así Estoy pasando mis pedas Porque ni yo mismo Me acuerdo de mi canción Como ves Ya Olvíjate de eso ¿Sabes cuántas canciones Para ahí Hace al día Saludos para Soy Lorena Saludos Besitos Eso de Queremos verte sin ti Cervaduro No Hoy no Ya nos quedamos Amigo Entonces yo ¿Usted está respondiendo ¿Dónde está? Estoy retweeteando Ok Boom No contestando Pero estoy repitiendo ¡Ey! ¡Ey! Te asustaste A toda la gente que sepa que yo Y siempre llevo esto Al estudio Una culebra de mentira Y le ha parado el corazón A la mitad de los cantantes Y productores En Panamá que han llegado al estudio Y me acabo de asustar por ver un millón con esto Una culebra de mentira Una culebra de mentira ¿Ves cómo hace? Está así porque mi perrito Mi perrito le comió la nariz Saludos para mi gente de Ecuador GS593 Jocelyn Saludos Jopredi Última pregunta ¿Puede hacer un dembow duro? El más duración del dembow aquí spray Con el mejor peso y todo La competencia Saludos Adiós La compa que nos está siguiendo Por ahí Felices fiestas Estamos en Burunga Dice No Estamos en la base secreta número 2 A la competencia Amigo A la competencia Voy para la competencia Voy para la competencia Tira el mambo ahí Tira el mambo ahí Se está escuchando ya bien Check one Check two Se está escuchando el pita ¿Tú crees? Vamos Mi competencia es más bruta que flipper Tan atrasado como el fucking bífer Yo sigo matando en Twitter Ready con el Freddy Tú sabes Así que Así que Quítate Por favor Ven Ubícate Ey Freddy Por favor Dale Explícate Con las manos Tú sabes Que tú matas Y Capito La tina Joy Montana Contrata Pa matar A la compa Montana La rompe Tú sabes Yo soy el hombre Así que Todas las nenas Que me siguen En Twitter Pongan el webcam Pa' que se lo quiten No, no, mentira No me pongo vulgar Me quitaste de la cámara ¿Qué va a pasar? ¿Quiere ranking? ¿Quiere fama? Oye Dale un pedacito a Joy Montana Pa' que mate Pa' que tire este contramate Y la competencia Que desastre Tienen dolor de cabeza Y me da pereza Siempre que saca lo mismo Me estresa Porque Venimos diferente Métale mente Y ponte en ambiente Ey Me hacen la comparsa Predicador Mantando en salsa Y ellos con lo mismo Lo mismo de siempre Este es Montana Que sigue como un demente Cárcamo Un saludo para ti So Lilibet Otro saludo para ti Yo Cantan como puertorriqueño Voy a decirte que yo soy Un fucking panameño Así que lárgate de aquí Yo vengo a representar 507 Aunque no lo quieras aceptar Tú me estás tirando Puya por ahí Oye Tú no sabes que yo soy De chiriqui De boquete Que también se usa el machete Que recogí café Con mi papa Y eso ¿Qué de eso? Deja de tirarme por ahí Que te estoy viendo Sí Yo de ti me estoy riendo Porque Sigo yo pegado En billboard Y tú ahí Con la envidia Tirándome Así que quítate Porque estoy con Freddy Cuando lo matamos Así que le damos bien ready Viste al man Que me estaba tirando No sé qué lees Qué está pasando Brie Brie Dice Ricky Tú sabes que yo No me pongo bien freaky Que la nena Se alborotan Cuando canto freaky Que la nena Se alborotan Cuando canto freaky Yeah Jenny Ramirez Está en sintonía Mi activo grupo Se llamaba La factoría Pero estoy solista No hay nadie Quiere me resista Todas las nenas Yo las tengo En mi lista La saludo Ay Y le mando un beso Tú sabes Moderna Mi lirica seguida Oh Oh Día roping Improvisa Time Tú sabes que ahora mismo Yo los vengo ya a matar Con mi flow Quítatele el barrio Porque vengo en low Pa' tirarle el show Pa' prenderte el show Como Ben Diamant Están pidiendo improvisación De tu perro Ah ¿Dónde estás? Predi 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 Canta Dice que Predi Canta Dice que yo cante Algo de la melodía Cámbiale por favor La sintonía Que venimos heavy Venimos agresivos Sí, sí En Twitter Estamos en vivo Así que tira el mambo Pa' matarlo Como Rambo Tú sabes que hace tiempo Que yo vengo matando Saludos para Phantom Mis panas del comando Yo sí tengo rango Yo lo voy matando Dime ¿Quién es que representa Panamá? Allá afuera Saludos para Kelly Rivera Pa' Sabrina Yo la encuentro en la esquina Y le digo Esa mina Está bien fina Bien Oh Sube la adrenalina Tú sabes cómo lo hago Yo hoy saludito Dice Dice Saludos Becano 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 Saludos Pa' mi camp Pa' matano Sí, sí Yo sigo improvisándome Tu mano Ey, ey Orgulloso de ser chiricano Y de Panamá Representando mi bandera Donde quiera Oh Se formó la tiraera Uno por ahí me dice Que sonó boricua Ah, ah Lo que pasa Que te pico como cuica Quítate Sí, yo soy de Chiriquí De Panamá Eso es lo que voy a representar So Becano Tú sabes Oye, mi hermano Alzo la mano Y te saludo Tau, Tau La está votando Dice Quien es de Margecherti Déjame buscar un hombre aquí Tírame una palabra Alguien me tiró una palabra De Twitter Para matar aquí Una palabra Y yo sigo ahí Que no sea fósforo Ni semáforo Porque ahí sí nos fuimos Una palabra Yo hoy estoy pidiendo palabras Para él improvisar Y no estoy viendo mi vaina No estoy viendo mi vaina Y saludando a mi gente Dulce Panameña King Reyes Lenin Amigo Este celular de Preddie ¿Qué pasó? Este celular Ah, espérate No, no, está bien Está bien Fatu It's Joe Jose Como que Como que Como, como, como Como tú me dices No estoy escribiendo nada No tengo nada escrito No hay nada debajo de la manga Nada debajo de esta manga Y toda mi competencia Está en panga Tan gordos Porque están comiendo Pura fritanga Y en Chiriqui Nosotros comemos changa Y si le das Speed it up Speed it up Dale más velocidad Dale más velocidad ¿Qué es la velocidad? Sí, un poquito más de velocidad De under Saludos Branly Improvisa Improvisa ¿Por qué no le das el ping a la gente? Cállese usted la boca Y denme la página Internet Que todavía me... No, mentira Mentira, ya me la hiciste Porque te tuve que perseguir Más que un preso Por eso Derrumpo todos los sesos Improvisando Yo vengo con progreso Como en Chitré Que tal ese tanque No te enfangues Tú sabes Voy pa'lante con mi pana El predicador El mejor No hay competencia Hacerle para Oye, por favor Nombre Aquí en Panamá No hay productor Que le gane Este es guay Que respete Este es guay Por eso Tírale Mátalo Con un flow Un melodía Tú sabes Que hace tiempo Yo te lo decía Que tú eras el best Por eso Saco el chest Por mi compa Montana Que la rompa Tírele Y tire Una palabra Habrá cada hora Para matarlo Cuando quieras Mate tunes Con Louis Tunes Tú sabes Que mi disco Piano coming soon Voy a tirar melodía Tirando Blackberry Contentando Blackberry Ok Míralo Dale Apúntalo si quieres Voy a chatear Y voy a tirar melodía Piano ¡Cabón! A la par que estaba retuiteando cosas de Joy Estaba tirando melodía Y tú crees que hay compre No hay compre No mentira No es que queramos ser Pantocheros Ni decir muchas cosas Pero Chienky Rafa La nena pide que te quiten ya las gafas Quítate yo soy tu jefe Yo soy el boss ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! ¡Fachán! ¡Caité tiene más fachán! ¿Usted pone de Capichi? Dile que vengan con su combo Capichi ¿Quieres guerra no me opongo Capichi A la idiota la pagamos de Capichi? No juegas más conmigo ¿Me entendiste Capichi? Mi flow viene con prescripción médica Quita de aquí O te pones bien histérica Tú sabes que de aquí yo tengo el control Más tengo un control Porque yo soy el mejor Digo no, no Estoy con mi pana Predicador Matándome en los ritmos Tengo optimismo Yo lo mato a la compra Sí Yo soy yo mismo Brother Ey Por eso no me atraso ¿Cómo se siente un golpe de este brazo? De este brazo ¿Por qué no me pegue a la cámara? Quita esa cara Que yo vengo con mi máscara Para matarlo a todos Cuando yo quiera Yo canto con las nenas Que son bien fuera Desde Santo Hasta Chiriqui Yeah Desde los Santos Hasta Chiriqui Matando tú sabes que sí Un saludo pa' Chorrera Porque esa nena siempre está bien Bien, bien, bien Buena Quita, quítate Quita, quítate De mi camino Tú sabes que es un progresal Que es mi destino Yo sigo bien fino Matándome en los billboards Quítate de aquí Oye, Rocky Predicador Lo matan con su flow J Montana Lo mata con su flow La competencia no tiene terror Tíranos a nosotros Siempre fue ese error Ey Yo y Montana Tú sabes el matador Ey Con mi pala Tú sabes Predicador Oh La competencia cometió un error Oh, oh Yeah Tiempo de en llamar Tiempo del kit Tiempo de un guay Que viene de Chiriqui Con su corazón A tirarle sincero Siempre sin miedo Mi corazón es verdadero Puro y sincero So Que mi compi Se retraiga Que mi compi No caiga en el error De tirarle a Montana Porque busca el drama Voy a dejarlo rellado En su cama Llorando a su mamá Cuando quiera Yeah Me pueden tirar Lo que quiera Cuando hagan lo que ya yo he hecho Cuando se rompan el pecho Yo no soy especialista en esto Por si acaso Uno de esos Que siempre están improvisando Lo mío es lo comercial Lo mío es hacer lo que me gusta Esto es mi hobby Así que Eso que están tirando por ahí Esas cosas Cuando estén cobrando Lo que yo cobro en un show Ahí me pueden llamar Mientras eso no Así que Predicador Teníamos 750 menciones Acabamos de chequear En Twitter Estamos ahorita mismo Explotando todos los ratings Con control Se enfrió Y todo con nosotros No, no, no Solo la gente Con control Todo bien No, no No, no Hacemos esto por hobby Para agradar a la gente Yo no hago esto Porque yo tampoco Soy un freestylero Así que Hay un montón de gente Que tira freestyle Y a mí me gusta hacerlo por hobby Si hubiera querido hacer esto Me dedico Y me siento a Tú sabes A practicar Par de palabritas Para matar Pero esto nada más Lo hago Para que ustedes disfruten Y lo hacemos acá Con Prey Como un relajo Y una cosa así Lo mío es Tú sabes Escribirle canciones Para la chica Y seguir haciendo Seguir haciendo música Con el Prey Tenemos un par de previews Pero Prey no lo quiere dar Ya me dijo Y igual la disquera Me puede matar Yo creo que hay gente En la disquera Sintonía Que están viendo En donde nos caemos No, no, no No hablamos a previews Yo creo que el freestyle Ha sido suficiente Para toda la gente Yo pienso que es Regocijante Que improvisando Yo le mande saludos Yo pienso que eso es Lo último ya De la tecnología En Venezuela En Venezuela En Venezuela Saludos para Venezuela Prey Chuchu Te está matando ahí Y yo Y yo Como estoy acá Señor Yo le estoy tirando Suscript Boom Ya vamos para una hora Transmisión Esto ha sido Increíble Se me quedó DJ Crazy No está viendo Respeto DJ Crazy Maestro de los sonidos Electrónicos Futuristiqueo Se quedó sin batería El Blackberry Chuchu Ahora si estamos Hasta la tuza Entonces Ahora si estamos Con problemas Estamos mal Pero bueno Me va a quedar acá Mi gente Lo que me están siguiendo Lo que siguen Aprende ahí A no ser que tú Lo pongas allá Como es El tuyo Como sea Igual están llegando Las cosas Podemos poner el tuyo No hay problema Ay que está El área Para si me Hello Este señor Quiere hablar Por teléfono Y que usted vea Déjeme moverme aquí Para actualizar El Twitter De él también Para ver como están Los saludos acá Esta computadora Esta es la única Computadora Que tiene el Frustilub Y el Twitter Ahí todo Puesto Para que vean La gente está pidiendo Follow Ahí vamos a estar Regalando follow A toda la gente Ya estamos creando Todo ahorita mismo Este tecladillo Pueden ver Si estamos transmitiendo La base secreta Estamos transmitiendo La base secreta Número 2 Saludos a todos los Productores de Panamá Que están en sintonía Ahorita mismo Mismo Crazy Mándale saluditos También a otros Productores que están Haciendo buen trabajo Mitabombo Respect BK DJ Greg Faster Todos los productores Que ahorita mismo están JC Un montón de productores Que están trabajando duro Por aquí Por el género de Panamá Mi respeto Mi admiración Ustedes saben que yo No soy de esos productores Envidiosos Ni nada Siempre tienen mi apoyo Y se le respeta Y se le admira mucho Interrumpimos este programa Para darle unos anuncios comerciales Pan Dímelo Aló 26 voy a estar en La Boom En Los Ángeles La Boom Night Club El 26 Boom Night Club Con Alexis Y Fido El 26 En En Los Ángeles Correcto Ajá Los boletos Miren Ok Vamos a estar En la Boom Night Club Con Alexis Y Fido El 26 Los boletos Se lo pueden escuchar Ya están a la venta Se lo pueden ganar Escuchando Latino La emisora Latino De Los Ángeles Toda mi gente De California Del West Coast Vamos a estar En la Boom Night Club El 26 Seguimos con la La cabla de Quiero me está diciendo Que tengo que hacer Después Esto como el que era tan largo 27 27 Vamos a estar Haciendo promoción En Miami En todos los canales De Miami El 28 Vamos a estar Presentando Y presentando Uno de los premios Entregando Uno de los premios En los premios Pilbos El 20 El 29 Vamos a estar En Un show Un show privado Con la mega De Miami Vamos a estar Así que mi gente Vamos a estar Con un show privado En la mega Maya El 29 Así que los boletos Los pueden conseguir Ahí en la mega Se lo pueden ganar Ahí en la mega Regresamos Luego el sábado Vamos a estar En Freno California El sábado Vamos a hacer El festival 5 de mayo De la calle En Freno California Así que mi gente De Freno California Vamos a estar Por allá También con todo El crew Y luego de eso Y luego de eso Eso es gratis Y el El 27 El siguiente día Voy a estar En belleza latina Miami Así que mi gente Estos fueron los comerciales De parte de Capitolate Y me acaban de bloquear De la vida Nos fuimos Vamos Ahí sé el tuyo Le estoy dando Unos retuit ahí No, no he salido Aquí para que la gente Siga Marquez está viendo Sí Está viéndolo Otra vez de crisis Ah, ok Marquez, dímelo Saludos desde Panamá Ven, pasate el rolo En Xbox Si no pudimos ganar nada Pobre Marquez El castigo que recibió Ahí en Se fue el castigo Lo castigamos No, mentira Yo sí perdí ¿Eso dónde está? Nos lo mandó a bajar Que se le ataba Pritito Estamos haciendo unos retuitos Aquí desde el Twitter De Joy Así que déjame un segundito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Panamá? Saludos La gente ¿Qué pasa Panamá? Camila Pinzón También salud Para Camila Para Matetunz Estamos retuiteando Para que la gente De Twitter De Joy Y también Estén ahí Ya tú sabes Ojo No soy freestyleero Y una de esas cosas Hacemos eso Nada más por el lado Por si acaso Si no me respeto A todo lo que hacen freestyle Y esas cosas Nosotros estamos molestando acá Ya tiramos como 20 retuitos ahí Sí, ya estamos bien Estamos bien Seguimos con la banda Usted Yo lo veo medio Ya está cansado ¿Yo cansado de qué? Ya lo vi cansado Yo lo vi usted cansado ¿Por qué? Aquí el artista Usted Yo soy productor Ya yo no estoy haciendo Ni promoción Ni nada Estoy tranquilo Todos los días En el estudio Ya no queda amor Desde México Saludos Un beso a los dos También Con un beso Dicen Muevese Mami Voy a ponerle a la gente Canciones viejas que yo hice Ok Hasta que la gente se acuerde Dale pues Boom Vamos a poner aquí Ajo Mira ¿Qué? El panda me acaba de encontrar un virus Pura Macalusias XP Ahí se ve ¿Se ve? Sí Me acaba de encontrar un virus Alguien quiere hackear La máquina a predicar Crisi Crisi Ahí está José Dime si está José ahí Crisi Nuevo talento La serpiente Dice Chucha En verdad Saludos a toda mi gente En Puerto Rico Muchas gracias Saludos Para mi compa Nino Uno de los prometores Más fuerte allá Para el Chichi O sea el matatán de Puerto Rico Y el que tiene sonando A Joey Montana Y a todas las emisoras Gracias por el apoyo Que le están dando A Joey Montana en Puerto Rico Gracias a todos Los artistas también Que les gusta mi música Franco el Gorilla Jowell y Randy Que le dieron apoyo A mi música A toda la gente De Live Music Mi respeto Con un beso La salsa ¿Quién le gusta Con un beso La salsa? Big Music Panamá Saludos también DJ 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 Flow Saludos de España DJ Flow España Mi abuelito Era de España Así que Estuvimos por Madrid Hace como cuatro meses Ahora quiero llegar a Galicia Que de allá era mi abuelito Así que un saludo Para toda la gente de España Ah Freddy Te puedo hacer una pregunta Dice José MVP 23 ¿Usted se cree Jordan? ¿Usted se cree Jordan? Jordan soy yo Papa Reto cualquiera Aquí a jugar Ahí sí No puedo freestylear mucho Pero jugando Va que soy el Matatán Era El Matatán A toda la gente Vamos a ponerle una tandita Ahí de canciones mías Boom For fashion Para la gente que no No Espérate Espérate Ponga ahí la misma El mismo Plena Walltime Así empezó la carrera El Freddy En la radio de Panamá Mi primera canción Que sonó en la radio Para que sepa más o menos De dónde vengo yo Yo siempre te amaré Y nunca te olvidaré Aunque con otro Tú me quemes Focky jugadora Rolo Respect Rolo Respect Y nunca te olvidaré Aunque con otro Tú me quemes Focky jugadora Me dijo Que mucho me ama Y mucho me adora Y me va a dejar Que mucho me ama Y mucho me adora Y me va a dejar De esos tiempos Por allá yo vengo Escuchen Esto fue para 2005 Esto fue para 2005 Mi primera canción Con Eddie Lova No, no, no Junto a él Tú no eras feliz 2002, 2003 más o menos Cuando empezó a sonar mi música En la radio Saludos para Pia Porque fui yo quien descubrió Tu piel Baby Cueño Mixtafox 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 Saludos Vamos Mixtafox ¿Quién se acuerda de esto? ¿Quién se acuerda de eso? De esos tiempos más o menos yo vengo tirando plena. Todo esto es World Time mío, Freddy. Miguel Ángel y aspirante. Tú sabes que me enamoré de ella. Aquí está una de original Dan, que Diosito me lo tenga. Tú sabes que está allá arriba con mi ritmo para original Dan en paz de cáncer. El Dan por Freddy. Cuando estoy con ella, es como si nada. Yo sentí en sus labios, me son amargos. Cuando estoy con ella, es como si nada. Algo del Flex Nigga. Hace tiempo, fue al 2004. Romantic Style. Reality Club. Realidad. Tú lo quisiera hoy decirte. Que ya hace tiempo. No sé si yo soy un veterano amigo, pero... Usted es veterano. Yo creo que yo estoy viejito ya. Veterano Time. Mira, yo estoy buscando esa cámara y no la encuentro. Es más difícil de encontrar. Usted es un veterano amigo. Esta es la última de recuerdo ya para ir cerrando el Tweetcamp. ¿Ya? ¿Ya usted lo quiere cerrar? Freddy quiere cerrar el Tweetcamp. Si no recibe como... ¿Cuánto amigo? Freddy se quiere y ya lo había amargado. Lo había amargado y ya se está amargando. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda de eso? El Tweetcamp. Ya Freddy... Freddy está contento como... Como... Como media hora. Una hora. Ya se quiere ir. Y... Bueno. Qué hagamos así si la computadora es de él. Yo le voy a contar un chiste. Tira tu chiste. Voy a tirar mi chiste. Dependiendo de esto, nos quedamos en el... Si Freddy se ríe... Si Freddy se ríe, nos quedamos en el Tweetcamp. dónde está mi sobrina, Gloria, que vos estás, Kaira, todo allá, respect, saludos para la tía, toda la gente allá, Gloria, toda la vida, mi sobrinita linda y hermosa, saludos para el día que está por allá, amigo, usted está para ver mi Twitter ahí, ven, tenemos para allá ahí, poniéndonos a grabar lo que íbamos a grabar, aunque le vaya mandando el respeto a toda la gente, ¿quieres un chiste ahí? Bumbay, ¿está? Mirá tu chiste. ¿Cómo se dice perro en inglés? Dog. ¿Cómo se dice perro en inglés? Dog. ¿Y cómo se dice veterinario en inglés? No sé. Dog. Dog. ¿Cómo se dice puerta en inglés? Door. Door. ¿Y el que vende las puertas? Vende door. A mí no me dio risa. Bueno, amigos, nos vamos a despedir, tenemos que trabajar, así que fue un placer. Saludo para Nela, Palazun, Palazone, no sé cómo se pronuncia, saludo para, déjame mandar un último saludito aquí. Saludo para Nela, un besito. Bend the dark. Bend the dark. Ahí está el mismo GC, ahí está el mismo GC que siempre apoya al predio, ahí está. Saludo para toda mi gente. Ese es, ese es Digiflow, eres mi inspiración predio, ese es Matá, está siguiendo los pasos del predio aquí, ven. Digiflow. Saludo a mi hermano, gracias por el apoyo, en verdad. Para mí, Joy, saludo para Dani Paz. Lucas Masi, saludo de Córdoba, Argentina. Che viejo. Somos casi primos y somos chiricanos. Jerry McKinney, Jerry McKinney, Amigo, yo no me quiero ir. Siga. Amigo, yo no me quiero ir. Yo no me voy tampoco. Entonces vamos a seguir, usted va a seguir. Vamos a seguir, yo voy a seguir tirando ritmo aquí, me voy a hacer otro ritmo. Debe, pues. Mándale saludos a toda la gente ahí. Voy para allá. Saludos desde Colombia. A Kevin. Clory, saludos para Clory. Chuchi, le subimos el mercadeo a Villarropin, dice que lo están siguiendo Buco. Eso cuesta, Frank. Mínimo la página entera. La portada. La portada. La portada. Cuando se abre la página. Y que Joy Montana ahí están matando un tiro, pero no vi que matamos mucho, Freddy. Necesitamos más. Y está matador. Sí, está matador, está matador. Estamos matador. Dale. Vamos a hacer una, vamos a hacer una de Flex, Phantom y nosotros acá. Y Machandari, junto. Es idiota, el que te humilla, el que te ignora, el que te trata tan mal. Y tú, Messi, si le des tu amor. Crisi quiere que la siga. Crisi, se merece. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece, Crisi. Compa Rodolfo, saludo. Soy Barça. Discúlpenme lo de Real Madrid, pero tengo que decirlo, soy Barça. Messi está muy pasado, pero el Real Madrid también está fuerte. Pero, 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 saludo para toda la gente que le va al Barça. ¿Quién cuida a tu perrito? Dice ahí. Perrito. Ahorita mismo están en el apartamento, está tranquilo. Así que, me toca a mí sacarlo. No es un pitbull ni un rottweiler, pero, pero estamos bien. Yo me voy a quedar aquí. ¿Qué es eso? Para que sepa, yo me quedo aquí. Nadie está diciendo que se vaya. Ya cante la melodía. Contigo me voy de party, vacilando por la calle. Contigo no pienso los detalles. Tengo una canción nueva que dice. No, 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 no puedo cantar porque después me, después me copio. La culebra con un colmillo. Miren, colmillo la culebra. Horrible. Vamos a grabar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Graba eso, amigo. Está bajado. Graba eso, graba eso, amigo. Está duro. Está separado ese beat para mí. Electrónica. Bravo, ¿tú quieres ese ritmo para ti? Duro. Duro. Ese ritmo ya está separado. Va a matar en ese ritmo. Va a sonar en una horripilenta. En vivo vamos a hacerle este ritmo a Joey que ya me lo compró. Así que, papá. Y para que sepan, ya no está cobrando eso que cobraba. Lamentablemente. Todavía yo le estoy haciendo, estoy abriendo un sindicato para que Freddy no suba los beats, pero ya es por gusto, ya me trabó con uno, así que ya de ahí. Ya es todo un ritmo que Joey se paró. Así que debe ir buscando la chequera. Bueno, yo voy a tener que ir buscando la chequera porque así se puso ahora. Así que, amigos, no busquen ritmos. Si piensan que están a presión módico, no van a estar en presión. 47, Twitter. Déjame revisarme bien mientras que tú me haces el ritmo ese que me va a costar la vida. Un ojo. A toda la gente para que sepa, gracias a este Tweetcam, Joey me compró otro ritmo. Y será pues, gracias a ustedes que hoy recibo un chequecito delicioso. Que mañana a las 8 de la mañana lo cambio. Y me dirijo a algún tipo de, a los tipos de malls. Malls, o como decíamos ahí, a un small. A un small. A un small. A hacer efectivo ese cheque y por ende también que se vuelva historia. DJ Keto Flow. Saludos para mi pana, DJ Keto Flow. Con ese abono me voy a comprar tres iPod, iPad. Uno para mí, uno para mi sobrinita Gloria que está viendo ahí. Y otro para tenerlo ahí guardado. Vamos a ese iPad 2 en Panamá. No hay, está trabado. No hay. No hay. Creo que no hay todavía. Vamos por el día. Gracias a toda mi gente de Tweetcam. Ahora les enseño la, les pongo una foto con el cheque para que vean. Todo lo que les debo a ustedes. Tienes para retuitear ahí, amigo. ¿Te estás retuiteando? ¿Dónde voy a retuitear? ¿En la vida? Aquí. Ah, aquí está. Ahí está su su Twitter. ¡Bum, kabum! Te sube. Igual lo siguen viendo ahí. ¡Dios! 55. Se le ha retuiteado todo eso. Lo está leyendo. A ver, por aquí se me ha retuiteado. Ok, ok, ok. La gente quiere ir tú solo, no me ven. Saludos para Ninita. Saludos para Liz, que está tripiando en el Tweetcam. Mientras siguen escribiendo, no cerramos. Pre, si ya quiere cerrar, pero tengo que... Ahorita ya se está poniendo como un limón. Agrio. Ya yo me quiero ir, en verdad. Pero si yo hoy quiero seguir ahí. Un saludito a Nini, hasta Miami. Saludos para Nini. Vamos a estar por allá, por Miami. Ya le dije, el evento privado de la Mega, tienes que ganarte los boletos. Eso va a ser el 29. Vamos a estar también entregando uno de los premios Billboard, el 28. ¿Qué? ¡Noooo! ¡Bumba y falla, Tosh! ¡Dame, dé mal las chicas! ¿Ya, ya retuiteo? No, no, si ya estoy en eso, estoy en eso, estoy en eso, estoy en eso, estoy en eso. Pero van a ir los seguidores de ahí, que se está ahí. Quieren chiste. ¿Ah, los seguidores quieren chiste? Vamos a ver qué. Mantenemos todavía el racing de gente viendo. ¿Cuánto tenemos? Se ha caído. 222 estamos mal. Tenemos, faltan ocho personas ahí. Amigo, apunte. Siga usted. Ya llegó. Saludo. Yo espero mi cheque ahora. Saludo a este Panamá, que le vaya bien. Lo dejo con Joey Montana. Ahora, como siempre, esto es algo que ustedes no ven, pero yo soy el que hago los ritmos. Yo soy el que hago los ritmos y quiero decirle la verdad ahorita mismo. A todos los que están pendientes de Twitter, voy a revelar la verdad ahorita mismo. Yo, siempre he hecho todo mi ritmo y le he dado el nombre predicador, porque fue una persona que una vez me ayudó. Y voy a enseñarle cómo que se hace un ritmo. Mira tu ritmo. Clase de tutorial por Joey Montana. Póngame la melodía para que la gente vea bien, porque va a tocar en la cámara. Aquí se ve bien, aquí se ve bien el teclado y usted y todo. Va al ritmo. Vaya. Espérate, espérate. Esto me lo dejaste desconfigurado. No, no, ese sonido es así. Ok, va. Espérate, espérate, espérate. Eso no va a llegar ni... ¿Cuántos discos vengo con esto? Con eso va a llegar menos ocho mil en Billboard. Aguanta, voy, voy para encima, voy. Este es el momento en que toda la gente se para. Hermano, como un productor, definitivamente que tú hubieras quedado allá en Boquete. Bueno, mi gente, yo creo que nos vamos despidiendo porque este señor no se quiere ahí. Saludos a todos. Que le vaya bien. Pronto viene el Tweekam. Viene uno con Machandadi, con todos los artistas que están trabajando con el Predi. Con una sorpresita nueva que tenemos ahí. Uno de los nuevos artistas con el que voy a estar... Trabajando. Trabajando, sí. No vamos a decir más detalles. Así que a toda la gente, saludos. Gracias por el apoyo. Nos estamos viendo pronto. Y vamos ahora para el estudio a trabajar. Gracias a toda la gente. A toda la gente que está viendo ahí. Ya tú sabes cómo es Romantic Style 1. Y ese predicador es lo mejor. Gracias, hermanito. Ya tú viste que yo hoy no sirvo haciendo el ritmo, así que... Saludos, mi hermano. Saludos a toda la gente y nos vemos en la cómica. Happy New Year. Feliz Navidad. ¡Cabum! Vamos a pensar que hay otro. ¡Gracias!